Bienvenidos a las tracciones en el suelo, dominadas en el suelo y pullover. Vamos a empezar con la modalidad más sencilla, para la que vamos a necesitar básicamente una toalla o una camiseta, una sudadera, algo que deslice un poquito en el suelo para que nos facilite un poquito la ejecución. Os recomendamos también utilizar un cojino o también una almohadilla para el apoyo de las rodillas, ¿sí? Vale, vamos a empezar por la variante más sencilla de este tipo de tracción vertical, donde vamos a intentar emular lo que sería un gesto de tracción como colgarnos de una barra, de una cuerda, pero adaptándonos al modelo casero. Vamos a apoyar los antebrazos por completo en la camiseta o en la toalla que estemos utilizando. Importante, apoyar también las manos en el suelo para que os ayuden a traccionar. Vamos a colocarnos con las rodillas en el suelo, la cadera elevada, el tronco recto, con tensión, no estamos relajados, sino que intentamos mantener la zona abdominal bien apretadita. Cogemos aire y lo que vamos a hacer es partir de los codos apoyados a la altura del hombro, como está ahora Alex, e intentar llevarlos lo más altos que podamos, lo más hacia adelante que podamos, sin perder la postura del tronco. Vamos a ir, nos volvamos adelante, estiramos un poquito y de ahí traccionamos hacia atrás, eso es, seguimos un poquito adelante, estiramos y volvemos. Podéis también acompañar un poquito, Alex lo está haciendo muy estricto, lo está haciendo perfecto, pero podéis también ayudaros un poquito elevando, adelantando la cadera hacia adelante a medida que hagáis la ejecución. Eso, por ejemplo, hasta ahí y volvemos atrás. Hace una pequeña ayuda, pero ojo, la tensión la tenéis que notar, sobre todo en la zona del dorsal, ¿vale? Esta sería la variante, digamos, de menos intensidad. Todas estas, no obstante, son duras, ¿vale? Así que es normal que notéis que os cuesta bastante. Siguiente punto, partimos de la misma postura, pero en lugar de tener el antebrazo apoyado en el suelo, vamos a tener las manos en el suelo. El objetivo va a ser el mismo, dejarnos llevar con los hombros un poquito hacia adelante, tanto como podamos y controlemos, y de ahí traccionaremos hacia nosotros sin perder la postura del abdomen. Bueno, ahí, por ejemplo, y vuelvo. Va a ser un ejercicio este modelo en concreto, esta adaptación es muy exigente también a nivel de abdomen. Para ello, igual que hacíamos antes, podéis acompañar un poquito con la cadera hacia adelante, ahí, y volver con la cadera también hacia detrás, ¿sí? Último punto sería realizar este ejercicio con el cuerpo entero apoyado en el suelo y traccionando por completo, lo que sería básicamente una dominada en el suelo. Vamos a necesitar tener todo, todo, todo el cuerpo apoyado, estiramos, y de ahí traccionamos hacia arriba. Volvemos, lo cual conlleva también un ejercicio de empuje, y traccionamos otra vez. En concreto, en este caso, en este ejercicio, intentamos no separar, al igual que hacíamos con los empujes, no separar los codos excesivamente del cuerpo. Bueno, tiramos otra, tracciono, eso es, hasta que lleguemos a la anchura de los hombros, y de ahí, volvemos a la posición inicial. Tenéis también la opción, en caso de que dispongáis de un espacio bastante largo, de hacer repeticiones consecutivas. Hacéis una tracción, eleváis el brazo, y traccionáis, como no estuvierais nadando, por decirlo así. Así que nada, esto es todo. A ver.